No, tenía mucho tiempo, años tenía que... No le daban una pinturita, no hacían un arreglo, un acondicionamiento. Tú sabes que antes se manejaba mucho de que coloquialmente se hablaba mucho, pero se hacía poco. Una cancha para todos, programa para fortalecer el deporte. Que siga gestionando estas grandes remodelaciones en la parte deportiva, y bueno, a nivel del municipio, a nivel del estado. No, esta es la cancha de la vida, se la pasa todo el tiempo con muchachos, siempre con actividades deportivas. Ya por lo menos se está viendo que si este gobierno y si el gobernador está poniendo de verdad empeño por tanto las canchas. Y bueno, parece bien, aparte de la producción de lo que es el bienestar de la comunidad. Entonces me parece que esto va a traer mucha más población joven para seguir disfrutando de lo que es la zona recreativa. ¡Gracias!